Hola a todo el mundo, soy Daniel Álvarez. Hoy vamos a hablar de PX, una marca de nutrición colombiana hecha en Colombia. PX, repito, es una marca colombiana y es hecha en Colombia porque hay muchas cosas que son de cierto país pero producidas en otra parte como la mayoría de las bicicletas que tienen un país de origen y se producen en Asia la mayoría. Ahora, PX, bueno, PX tiene una gama de productos y empecemos con los de hidratación. La hidratación maneja electrolitos, el endurance y tenemos los geles. Entonces, esta información que les voy a dar me la pasó PX directamente hablando con ellos. Entonces, yo les preguntaba en qué momento utilizamos electrolito, en qué momento el endurance, en qué momento el gel. Entonces, si vamos a trotar o hacer un ejercicio de, por ejemplo, hablamos de una trotada de 5 kilómetros o una montada en bicicleta de 10 kilómetros o en tiempo, podemos estar hablando de un ejercicio de cardio. En media hora vamos a utilizar los electrolitos, que es una bebida hidratante que no contiene calorías. Después, si vamos a trotar 10 kilómetros o una montada en bicicleta de 20 o si vamos al tiempo una hora, vamos a utilizar el endurance. Entonces, el endurance ya es como los electrolitos, pero ya contiene calorías, porque después de media hora ya vamos a empezar a consumir calorías, entonces, para reponerlas. Y después entran los geles. Los geles, como me dice la gente de PX, es un producto que usted se tiene que ganar. O sea, tenemos que hacer una actividad de ejercicio de más o menos dos horas, porque es, a ver, si después de más de una hora seguimos consumiendo electrolitos, los endurance, como viene en un líquido, nos vamos a embuchar mucho, como decimos vulgarmente en Colombia, o nos vamos a llenar demasiado la barriga, vamos a estar pesados y se va a demorar más tiempo en digerir. Entonces, aquí es donde entra el gel. El sobregel es de 60 gramos y viene con toda la nutrición compacta, entonces, no lo vamos a consumir y no vamos a estar embuchados y tampoco vamos a sentir la necesidad de parar y comer algo. Entonces, ya vamos a estar bien nutridos. Ahora, después de los de hidratación, tenemos el recover. El recover, como dicen también los de PX, otra vez dicen, ese se lo tiene que ganar. El recover es para después de una actividad de ejercicio de tres horas más o menos y lo tenemos que consumir en los 30 primeros minutos después de hacer la actividad física. Sí, porque en esos 30 minutos es donde el cuerpo empieza a coger nutrientes y a coger, digamos, fibras que necesitamos recuperar rápido para, en vez de no desnutrirnos ni sentirnos desgastados, sino, por el contrario, darle esa fuerza al cuerpo de toda la energía que consumió. Y al otro día, pues nos vamos a sentir mucho mejor para volver a hacer una actividad física. Después tenemos la proteína. La proteína es uno que, a ver, con la proteína les recomiendo muchísimo que lo hablen con un nutricionista, porque la proteína se puede consumir, inclusive si no hacemos ejercicio. Una persona que, de pronto, en el trabajo no tiene el tiempo de ir a almorzar bien o hay gente que se nutre muy mal, entonces es un complemento. Se puede consumir de muchas maneras. Si usted quiere ganar masa muscular es una. También se puede utilizar la proteína en pro de perder peso con ciertos modos de uso que más o menos me explica una en PX, pero que no los quiero explicar porque no soy nutricionista y yo pienso que este tema es muy delicado y lo debe hablar usted directamente con el nutricionista. Ahora, la proteína viene en sobres y en tarro grande. Yo les aconsejo que si es primera vez que van a probar una marca, sea PX o cualquiera, prueben primero el sobre porque las proteínas, hay cuerpos que la rechazan, otros que la reciben bien. Entonces, compre dos o tres o cuatro sobres y si la consumen y ven que la dijeran bien, pues ya compran el tarro grande. Ahora, por último, está el Custom. El Custom es un producto de PX que no lo vende ni Bicycle Garage ni ninguna tienda. Ahí tienen que entrar directamente a la página de PX que es pxbebida.com y les van a pedir el sexo, el peso, qué tipo de deporte hace, para ellos coger toda la información suya y entregarle un producto donde va a ser como por decir la mejor gasolina para su cuerpo. Ahora, este es solo para, digamos que, atletas profesionales o semiprofesionales. ¿A qué me refiero con semiprofesional? Pues un man que no está corriendo las copas del mundo de cross country, pero si es una persona que está entrenando todos los días cuatro horas y el fin de semana está haciendo mucho más, pues porque son personas que trabajan, que tienen familia, pero que igual tienen un ritmo y un consumo de energía pues casi como un atleta profesional. Entonces entran a pxbebida.com, buscan el producto y ahí se los van a diseñar específicamente para ustedes. Ahora, un consejo es, digamos, cuando estamos haciendo ejercicio, no esperen a sentirse cansados y a estar deshidratados para tomar. Este error me ha pasado a mí, le pasa a mucha gente, salimos a montar, no tengo sed, no tengo sed, no tengo sed, a los 50 minutos a la hora uno ve, tengo sed y empieza a tomar líquido. ¿Qué pasa en este momento? Que como no habíamos tomado nada en una hora, pues uno, el cuerpo ya se está empezando a descompensar y cuando usted se toma todo eso, el cuerpo se va a demorar un rato en digerir y se va a demorar un rato en volver a tener la energía. Ahora, si cada 10 minutos estamos tomando de absorbos, pues uno, no nos vamos a embuchar y dos, vamos a tener energía todo el tiempo y no vamos a sentir que nos cansamos. Entonces, este era un abrebocas de los productos de PX. Espero que les haya gustado toda la información en detalle. Si quieren ver qué componentes tiene la proteína, qué componentes tiene el uno, el otro, la cantidad de azúcar, en fin, eso ya los invito a que se metan a la página de pxbebia.com. El punto importante que se me olvidaba era que el endurance es endulzado con panela. Entonces, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.